Tenemos muy buenas noticias sobre el programa Mi Casa Ya. Durante todo el año 2023 se adelantará la etapa de transición del programa Mi Casa Ya, con el fin de asignar subsidios a las familias que ya tienen crédito aprobado, han realizado su negocio inmobiliario y cumplen con los requisitos del programa. El próximo lunes 10 de abril se habilitará de manera permanente la plataforma para nuevas inscripciones y se recibirán las solicitudes de asignación pendientes. El 15 de abril se realizará el primer corte para asignaciones, el cual se publicará el lunes 17 de abril. Luego de un importante espacio de discusión sobre los ajustes a este subsidio para compra de vivienda nueva en el que recibimos numerosos aportes de los diferentes actores involucrados, queremos informar que ya se inicia el proceso de asignación. A partir del lunes 10 de abril, las familias podrán revisar su estado y los pasos a seguir para iniciar o continuar su proceso. Todo esto a través de la página web minvivienda.gov.co. Teniendo en cuenta la solicitud de la ciudadanía, ajustamos el requisito de clasificación del CISBEN 4 para que más hogares se puedan postular. Se tendrá un único criterio a nivel nacional, por lo que hogares clasificados entre los subgrupos A1 y B20 podrán postularse. Aquellos hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos y a los hogares entre C9 y B20 se les otorgará un subsidio equivalente a 20 salarios mínimos. Consideramos muy importante la concurrencia de subsidios, sea de cajas de compensación familiar, de gobernaciones o alcaldías, entre otros, por lo que se mantendrán las condiciones requeridas para recibir este beneficio. Si el hogar cumple con los requisitos, podrá ser beneficiario de varios subsidios. Mi Casa Ya se fortalece para beneficiar a las familias con mayores necesidades, a quienes habitan en las zonas rurales y los municipios más pequeños del país, donde nunca antes había llegado el programa. Así estamos viviendo el cambio. Paso a paso, seguimos trabajando sin descanso por las familias colombianas. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.